Este gobierno de la Contraloría está haciendo su labor y ojalá que si hay más de esto, pues se sigan deteniendo a estas personas y llamándolas a rendir cuentas. Y podrías pasarte ahí en el quirófano tres y cuatro horas y que no había lo suficiente para anestesiar, porque no habían los medicamentos para anestesiar al paciente. No es una falta de planeación, es una falta de recurso, pero no porque no lo hubiera, sino porque se desviaba. Y eso es lo que también el Secretario de Salud actual, Álvaro Arceo Ortiz, nos lo ha platicado, llegó. Y era un desabasto impresionante de lo que había de medicamentos en todos los centros de salud, en todos los hospitales regionales, o sea, los foráneos, entonces, donde se daba lo mínimo indispensable, pero no había, no existían, o sea, los equipos de anestesia deteriorados o que no funcionaban, los quirófanos sin aire acondicionado, o sea, había mucho, mucho desabasto, mucha mala administración.